Antes que nada informarles que el capítulo 99 se encuentra en español en el canal secundario Kakashi Vine Esta traducción es cortesía del pistolero más rápido del oeste Wallace el Ignaro Muchas gracias amigo muy buen trabajo como siempre mes con mes haciendo la traducción extremadamente rápido Se los dije en la mañana ahorita ya es tarde noche y vamos a tener el capítulo muy pronto y yo tenía razón Hasta me puse la capa del hype no puedo con este hype y sé que no soy el único que no puede con este hype Bueno que vemos en el capítulo 99 bueno este no es el análisis 100% oficial no fake Yo no lo descargo porque ya lo tengo porque voy a hacer otro Pero vamos a comentar rápidamente unas cosas Chugaku lo hace de nuevo madre mía con Chugaku hay que parar Chugaku de una vez que se cierre Que nadie revise más de Chugaku porque vemos que hay una referencia a que John Christian está disfrazado como Eros ¿Oíste bien? Mira te voy a dejar aquí la referencia a aquellos que tengan el memazo del Capitán América de Entendí esta referencia Suéltame Tony tengo que decir cuando entiendo una referencia La referencia salió a la luz Aparentemente John Christian junto con Connie Springer Connie motherfucker Springer tiene cabello están en Marley ¿Por qué? Bueno lo de John es únicamente una referencia con respecto al Capitán América y bueno a Chugaku Ok pero lo de Connie tiene un fundamento muy similar a lo de Eren Vemos como un soldado de Marley dice ser de la tropa de Magad y se lleva a Pic y a Porco Galear Se los lleva y Pic dice Creo que te he visto antes Y él dice que no Lo ha visto antes Por la batalla de Chigancina Hombre Más obvio no puede estar Es Connie Es Jan Pero bueno Con respecto a la del Medio Oriente No es mi casa Se ve mucho más grande para ser mi casa Pero no descartemos una sorpresa por ahí ¿No? Pero se nos confirma lo del clan del Medio Oriente Perdón Se nos confirma lo del clan del Este Que es el mismo clan que el de la madre de mi casa Entonces los asiáticos son gente del clan del fucking Este Confirmado 100% real no fake papu Entonces ¿A qué nos está llevando este capítulo? Además de ver la verdad Por fin Willy Tibur dijo la verdad Y antes de seguir Yo tengo que decirte Que vi el fucking futuro Y tengo un puto tweet para comprobarlo Tweet Si te digo que vi el futuro ¿Cómo te quedas? ¡Wow! ¡Uuuh! Lo siento, lo siento No quise hacer una referencia a Dallas Pero ¿Cómo te quedas? Yo dije que soñé con esto Hombre La coordenada 100% real no fake Y bueno Willy Tibur nos cuenta que toda la historia que sabíamos es una mentira ¿No? Que el verdadero héroe Era Carl Fritz Carl El primer rey El que se rindió y se fue a esconder a los muros Se llamaba Carl Y a partir de eso Él aceptó su futuro inminente Hizo un trato transmemorial Este trato transmemorial Es lo que venía persiguiendo a la familia de los reis Por esta razón ninguno podía liberar a la humanidad Este trato Fue el que condenó a la gente de los muros Pero por alguna razón Él de un momento a otro se rindió Y acabó con todas las guerras Porque aparentemente Esa era la única manera de tener paz en el mundo Y entonces el primer rey aceptó Que cuando Marley o alguien de afuera de los muros Tuviese la tecnología y fuerza suficiente para eliminarlos Él y sus sucesores Lo aceptarían con gusto Todo por la paz del mundo Pero al final Willy Tibur hace un anuncio El traidor que está en contra de esa paz Es nada más y nada menos que Eren Tatakae Jaeger ¿Qué pasó ahí? Yo tenía razón Bueno No me gusta tirarme flores No me gusta tirarme flores De que Ay sí, es que yo tenía razón Y yo lo dije No, no Pero lo dije Hay un video que hice de que El verdadero enemigo Es Eren Y todos me decían No, clickbait Clickbait Papu Clickbait Papu Ahí lo tenemos Y si analizamos fríamente todo esto Es cierto Eren Jaeger Es el enemigo Es el enemigo del mundo Porque si lo ponemos En una balanza objetiva Él es el único Que influye entre la felicidad del mundo Y Erdia Bueno Vemos como Eren y Reiner Están platicando Y Eren Le dice algo que me encantó Vine A hacerte lo mismo Que tú me hiciste Pero Eren No lo decía en serio Únicamente Quería vengarse De cierta manera Pero Eren Está ahí para reclutar A Reiner Aunque también Tiene medidas Contra ello Por esta razón Le muestra la mano Le muestra la mano Y ve que está sangrando Él se puede transformar En cualquier momento Y lo sabe Así que bueno Ya tenemos el capítulo En español En el canal secundario Gracias a Wallace El Ignaro Muchas gracias amigo Y bueno Está recortado Así en HD O sea Si a veces se ve Como que borroso Es porque Pues la imagen Es muy chiquitita Y cuando lo hacemos El zoom Y bueno Pero está recortado Cuadro por cuadro Papu Cuadro por cuadro Mamu Me llevó Tres horas Tres horas Trabajando ahí Dándole Espero que les guste El video Siempre me ha gustado Traerlo mejor Y a pesar de que No lo puedo subir aquí Por cuestiones de derechos Y demás Lo tengo puesto ahí Y verán Que es la misma calidad Que si estuviese aquí A mí No me interesa Si voy a cobrar Mucho Poco O nada Por ese video Lo que me interesa Es que ustedes lo disfruten Que a ustedes les guste Y ustedes valoren A un servidor Que a pesar de que Lo tiene complicado En YouTube Sigue aquí Sigue aquí Este mes difícil Yo no dejé de hacer videos Y hubo gente Que si dejó de hacer videos Porque lo tuvo difícil Y yo No los abandono Y sigo haciendo mi trabajo Y sigo dando Lo mejor por ustedes Muchas gracias No los abandono